Yo no lo doy justo al diablo Me he bailado porque me duele el pie No, porque yo no me... O sea que eso solo son rumores Solo cajadas, pero yo sé quién es, pero... Es lo que quiere, pero no, no le guardo ni a él Es mentira eso, que ya no va a... No, es mentira y hay grupos más Así me dijo él, tenemos dos ceros para hacer Yo te voy a decir una cosa, mira Hay veces que uno anda con malas pulgas Pero no es porque no quiera bailar Vaya, porque me fui a inyectar ahí Y la chamaca me dijo que estuviera paciente Y me puse a bailar con la nita ahí Y entonces me... Me dijo que me tenía que ser de recta rica Que me había echado No es porque yo no quiera bailar ¿Cómo no? Voy a bailar todo el tiempo Para que me miren todos bailando En la mañana yo estuve bailando yo solito Pero va, ¿qué va a hacer? ¿El de ustedes se retira del baile? No, no, es mentira entonces Aquí nadie se retira del baile Porque a mí nadie, nadie me ha hecho nada Y cuando yo me retire del baile Ya no me voy a acercar aquí Eso es lo que voy a hacer Sin cámara, sin nada ¿Y con qué intenciones crees vos que andan diciendo eso? Mira, lo que pasa es que es una gran envidia que me tiene él Ah, él Él, él es entonces Es que él tiene envidia de este tipo Es una gran envidia que me tiene Porque yo sé que Flavito va Gracias a Dios Gracias a Dios Estamos bien Los otros somos amigos Pero del diente al labio Pero yo no soy envidioso No, el envidioso es yo Cabal ¿Quién te tiene envidia a mí? No, 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 no Ahí está No, yo no, yo no puedo hablar No le puedes dar entrevistas No, 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 no Vaya que le va a venir a un beso Vaya 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 Mira, hasta la mujer de los dos Los ha venido a verte ¿Cómo? 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 ¿Cómo de los dos? No, 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 no Yo respeto la dignidad de la mujer Y no me gusta darle más a la vida Mira la cara que te hace Ella le gusta Ella dice que no te hagan No, cariño, la verdad Si llegas Mejor veniste donde mí Porque este cuando anda con la doctora Te asescribe Es verdad o es mentira Sí, porque dejate que vaya Vos decís que uno aquí Vos decís que yo me voy a retirar del baile Yo le he dicho nada a él Porque tú no estás oyendo Hoy te estás haciendo aquí Yo le he dicho nada Yo le dije a él que no No, pues está bueno Vaya Primero le pregunté a él y después a vos Primero voy a él No, no A vos te pregunté primero No, pero está bueno ahí Aquí se arreglan las cosas así Yo del baile no me retiro Y aquí estoy ¿Qué diablos? La suscriptora te dio el dinero para los dientes Y no te lo pusiste No le puso No le puso No le puso No engañes a la gente no me llevan caso a nadie porque yo no me retiro del baile yo lo felicito porque ustedes tienen derecho también yo pensé que lo que pasa es que como vos sos de los propios, de los pioneros él se va, usted se va, usted se va, no hombre, hostelito, que te da la cámara solo para él no, no hombre, no, no, no te vayas aquí están los meros dos cachirolos, le duela a quien le duela, o no, vaya como me voy a retirar el baile y lo voy a dejar solo a él a la gente no le crean que yo me voy a retirar del baile yo te voy a decir, yo te voy a decir, yo te voy a decir lo que la gente me preguntó a mí, él me preguntó que era cierto, que vos ibas a seguir, yo le dije a él que no, porque aquí tenías sin gente, aquí tenías tú vale, dale un abrazo pues vale, vale, compro, vale somos los meros cachirolos pues te duela a quien le duela pero cuando viene el patrín llorando dime hacer los mandatos oye, como no está el patrín, pide lejos, pide vuelto pide vuelto ahí viene el patrínme, ahí viene si los polos solo van a gotar,叫an ahí viene, ahí está No le crean a nadie que yo no me voy a retirar del baile. Está bueno que aclaré porque... No, usted no lo ha dicho. Es que yo no he dicho nada. No, usted no lo ha dicho. Va que él lo dijo, va. Va que él lo dijo, va. No lo dijo. Esto es nada de él. No lo dijo. 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 Dame un abrazo, pues. Pero mira, Josélito. Josélito. Y si él de verdad retirara, ¿qué le dijera a vos? Ay, Josélito. Allí no me puedo llorar. No, yo tengo que llorar por mí. No. No. Nomás agarre la barriga. Lloras por mí, compañero. Amor, te hace falta. Mirar cómo me chingas. ¡Abrazado! Para los eventos que lloran todos. Nosotros no los queremos. No, güey. Como amigo. Resurarlo, pues. Quiero ver. Sí, que voy a resurarlo. Vaya, yo lo que quiero es que entiendan que yo no me retiro del baile. Ahí si la gente cuenta que cuenten. Él no se retira del baile, él se lo lleva. Me llevan para el otro lado. Ay, pero estos rumores rapidito se regaron. No, no, pues sí. Todos dimos cuál por qué. Mira, yo sabía una cosa. La gente para caer bien, no hay cizaña que meter. Pero como yo no. El que tiene que hablar soy yo. Ah, bueno. No, el que me dice. Si te lavar por lo que tienes que dar. ¿Por qué sí? Claro, yo estoy en la boca. Es como que vos te retires. Ah, sí. ¿Cómo te bajas? ¿Qué hora? ¿Qué pasaría si el día de mañana Botelito se rente a la casa? Uy. Uy. Pero si está chido. Lo le hace, le pongo un boxer. No, que no. Lo baño y lo cambio. Vaya. Vaya, Botelito. Nosotros aquí somos los bailarines. Porque a veces nosotros empezamos a bailar aquí. ¿Cómo los vamos a retirar? No, un momento. No, un momento. ¿Cómo veniste ya? Un momento. Usted es el que empezó a bailar aquí. Yo vengo rebotando desde el parque. Yo vení rebotando como pelotas. La que los sacó este fue la señora. Vaya, vaya, vaya. ¿Quién de los dos fue el primero? Vaya, tengo testigos. No, pues si viene rebotando el salido. No, no, no. Oíste lo que te dijo después. Vaya. Tienen abrazos, hombre. Ah. Y entonces, pues. Hay que saludarlos. a los 2. Vaya, vaya. Nos vamos. El primero. Vamos, la c Old刃 se viene. Ellas y chavales van a bailar aquí. Vaya, ve. Venga, venga. Venga, venga. Vení, vení. Vení. Vení, vení. 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 Vení, vení. Vení. Miezo qué? No te jodas a nadie? No te jodas a nadie? N исторio que? No te jodas a nadie? ¿Por qué a quién la tiene miedo? ¿A qué le va a tener miedo yo? ¿Por qué le va a tener miedo yo? Vaya, ¿ahí la quieren tener bien? ¿No, qué no? Aquí estamos los tres cachirulos. ¿Mía, cafetera? ¿Usted qué piensa que se va a ir de cero? No, porque se va a ir de que son mamatería del parque. ¿Por qué tienes miedo, Marcelito? Es que nadie se está yendo ahí. Oye, 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 oye. Sí, sí, oigo. Oye, oigo, pero ya para acá. Mira la camisa, ¿cómo se la tiene? Para acá, ¿eh? Ahí, güey. ¿Cuál es, Marcelito? ¿Y ella por qué te agarra así? ¿Con qué derecho? Oye. ¡Ah! Vaya. Oye. La doctora la mandaba. ¿Quién te ha ido, hombre? La doctora la mandaba. ¿Ustedes la mandaba? ¿Aquí somos? ¿Amigos? O la estadora, díganme. Oye, vení para acá. ¡Somos amigos! ¡Sémente amigos bailarinas! ¿Vos que sí? ¡Vos que sí! ¡Nos sigo! Sí, dice, vayos. Pero la que sí va a retirar es la Isa. También de bailar. Es chiquita. Mira, ya volví. Ya volví otra vez. Las palabras las lleva el viento. Yo no he dicho que me voy a retirar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale saludos a la doctora! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, po! ¿Joselito le había prohibido bailar? No, a mí nadie. ¿Quién no ha prohibido a mí? No, a mí nadie. ¿Quién le había prohibido a mí? ¿Quién me va a prohibir? ¿La colombiana? ¿Quién le ha prohibido? ¿Quién le ha prohibido? ¿Cómo no? ¿A mí nadie? ¿Cómo no? ¡No! ¡Nadie! ¿Quiere que hable? ¡Habla! 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 ¿A mí nadie le había prohibido bailar? No, a mí nadie. Chicos. Yo no. ¡Habla! ¡Habla! ¿Xabla! ¡Habla! ¡Hácabla! ¡Vio la cara que le hizo de ternura! ¡Hajaja! ¿Por qué no se le hace la cara de ternura? ¿Al retrofín era una dialectua de banjo con él? ¡Bajar! No, veo nada. ¡No lo creo! Pero igual ya, ella... ¡Sabe su boca! ¡No! ¡No! a mi nadie me prohíbe bailar no tengo quien me mande tal vez al otro es que tu hermana me va a ver hoy hey que andas ahí cuñado 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 ay mira se mueve ay el baile vaya a caber en chibola no querido que todos los bolos hablan pues el dulcero no se retira compadre no, no se retira señores no se retira hay dulcero para el rato ellos quisieran ver que yo me fuera pero no le voy a dar costa a ti que vaya a lo que dios diga a lo que dios diga y ahí estamos y yo ahí estamos ya que le dije a la vida es que yo te estoy diciendo a vos no por eso porque yo te estoy aclarando las cosas como lo dijo pues yo le dije él no creo que se vaya le dije porque él aquí tiene tu vida aquí tiene tu gente que lo quiere y tiene tu negocio esto es una palabra jajaja jajaja jajaja